Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar el método más rápido que conozco para matar al Terramorfo en OP8 con el Cancer Care y necesitaremos una Leastorm Ignea con prefix de más cadencia, una Ladyfist, el B, una Vosin Betty de lanzamiento normal de Slag, Hueso de los Antiguos Igneo, un Chaotic Veldmonk y estas habilidades, lo importante es Disparo del Millón y sigue disparando, sin rangos de cabronazo como de costumbre y lo que tendremos que hacer es activarlo e ir justo al agujero de donde sale, justo ahí. Cuando nos posicionemos ahí con la Leastorm en la mano derecha nos tenemos que quedar mirando hacia arriba en un ángulo de 90 grados porque le vamos a lanzar las granadas, más o menos cuando empiece a salir la tierra, activamos la habilidad y empezamos a lanzar las granadas de dos en dos gracias a la habilidad esta. Lanzamos cuatro, nos alejamos un poco, lanzamos otras dos y empezamos a disparar un poco antes apuntando hacia los ojos para que el 800% de daño crítico de la Ladyfist surja efecto frente a los proyectiles múltiples de la Leastorm y ya veis que el daño es masivo, lo importante es no dejar nunca disparar, para el sigue disparando, pase lo que pase no dejéis nunca disparar y todo irá bien y ya veis que bueno, pues pasa lo que pasa y bueno esto ha sido todo, un combo bastante cheto para jefes que tienen un crítico muy estático con el guerrero también puede funcionar bien y bueno hasta el próximo vídeo, espero que usaría entretenido.